Estamos en la ciudad de Patterson, New Jersey, preparándonos para el evento Salvando Vidas. Acompáñenos. Estamos en la ciudad de Patterson, instalando alarmas con la American Red Cross, y estamos en la casa de un valenciano salvando vidas. Hemos concluido nuestra labor con la Cruz Roja. The Red Cross loves Mira.